Amados intercesores, esto, lo que yo estuve compartiendo, casi todos ya lo saben, todo cristiano hace un repaso con esto, pero este punto quizá es nuevo para muchos. Ataca hasta repeler al invasor. Algunos han perdido el espíritu de guerra. Dicen Dios es Dios de paz, claro que sí, pero también dice la Biblia que Dios es Dios de guerra, Dios de batalla, Dios victorioso, que desenvaina su espada y hace huir despavoridos a sus enemigos. Y quizá nos ha faltado esta espada, esta fuerza para combatir y luchar. Dice Nehemias 4.4, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, No les tengan miedo a sus enemigos. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. El Señor nos llama, mis amados, a derribar fortalezas. Dice 1 Juan 3.8, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Bueno, algunos cristianos se quedan allí y dicen, bueno, este familiar sigue pecando, yo oro más, pero él peca más o ella peca más, y como que casi abandonan la esperanza. Dice, sin embargo, dice, pero el Hijo de Dios, en el mismo versículo, el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Esas ataduras diabólicas que están frenando a nuestros familiares para entender el evangelio, hay que cortarlas porque Jesús vino a destruir las obras del diablo. ¿Cuánto dicen? Un fuerte amén. Entre otras cosas, yo en mi lista de oración tengo, desatar la incredulidad, la rebeldía, la desestabilidad emocional, la pobreza, la mezquindad, la confusión, los espíritus de confusión, los espíritus de amargura, también las enfermedades, para que ellos sean sanos. A veces se sanan primero y se convierten después, o viceversa, no importa el orden. A veces se liberan antes y después se convierten, no importa el orden. Dios lo va a hacer. Confía en el Señor, que Él va a traer uno por uno a tus familiares perdidos. Ya no van a estar perdidos, van a ser salvos.